que tal amigos y amigas de youtube para los amigos que están acostumbrados a comprar bocinas amplificadas ya en anteriores vídeos les explique cómo y de qué manera identificar una bocina una bocina una buena bocina amplificada y por qué comprarla y por qué no en este caso les voy a enseñar este es el amplificador el amplificador de audio de una bocina amplificada dicho nuestros términos si una bocina amplificada no contiene esta barra de aluminio llamada disipador de calor yo si les recomiendo que lo duden mucho en comprarla porque va a ser una inversión muy mala si no tiene esta barra de aluminio de preferencia en el exterior para que se disipe con el mismo viento o con las corrientes de aire externas es probable que tu amplificador o tu bocina amplificada no contenga transistores de potencia reales dicho en otros términos esta es la parte de atrás o por dentro de una bocina amplificada en este caso aquí tenemos la fuente de poder como podrán ver es una bobina de una bobina de cobre que es la que nos va a hacer o la que nos va a dar la ganancia o la potencia al bafle para que no se esté sobrecalentando y tengamos problemas de audio y en lo que son los disipadores de calor que serían estos montados dos transistores de potencia en este caso serían dos transistores como éste lo voy a poner porque el otro está en reparación pero así está así quedaría en esta parte del disipador de calor que es éste van montados estos dos transistores de potencia esto a mí me garantiza que la fuente de poder de esta bocina amplificada pues me garantice potencia y me guataje que me está diciendo en este caso me está diciendo que tiene 600 watts 600 watts de potencia nominal es una bocina de 15 pulgadas y tiene la opción de salidas de audio también por ejemplo ésta tiene una salida de audio a otra bocina de 15 pulgadas está tranquilamente con este disipador de calor y con los transistores que lleva atrás del otro lado me va a garantizar que la potencia va a ser real si ustedes pretenden o tienen planeado comprar una bocina amplificada yo les recomiendo que si no tiene este disipador de calor no la compren porque van a comprar una bocina quizás si amplificada pero va a ser virtual todo la bobina de la bocina va a ser muy pequeña y el amplificador de la bocina va a ser muy pequeño lógico se va a escuchar se va a oír pero no va a ser una potencia real y en poco tiempo y en un lapso de menos de un año tu inversión se va a ir a la basura y pues por desgracia en este caso esta bocina pues la persona que la descompuso pues la quemó pero por otro tipo de cuestiones no por cuestiones de de audio pero si le recomiendo mucho que tengan en cuenta esa cuestión más que nada que tenga pues su disipador de calor por fuera de preferencia porque esto está garantizando que los transistores que lleva por dentro se van a estar enfriando constantemente y pues le van a garantizar un funcionamiento de su bocina óptimo y pues sin más por el momento espero que le haya quedado claro el por qué no comprar una bocina que no contiene el disipador de calor gracias hasta la próxima no se olvide darle un like y pues estaré siguiendo subiendo vídeos importantes para ustedes y para la comunidad de este de este bonito de este bonito canal gracias y hasta la próxima